Quienes también se pronunciaron respecto de esta propuesta para realizar una consulta popular y elegir a través del voto de ciudadanas y ciudadanos a ministras y ministros de la Suprema Corte fueron las diputadas del PRI y del PRD, quienes precisaron, entre otras cosas, el por qué la justicia no debería someterse a una consulta. Para el caso del Poder Judicial no se trata de un tema de popularidad, sino se trata de un tema de profesionalización, de conocimiento del derecho, porque al final del día serán los juzgadores del país. De ninguna manera podríamos permitir que en ese país se partidice la justicia. Y en este caso, pues todos los jueces magistrados que no son a modo, pues hay que destituirlos, destruirlos y sobre todo desaparecer, como pretenden desaparecer estos 18 institutos, estas 18 instancias, todo lo que tiene que ver con transparencia. Y bueno, pues entonces que nos indiquen si vamos a estar como Corea o si vamos a estar como todos estos países, con estos autócratas de un solo poder.